Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video con el cual arrancamos una serie de reviews sobre la nueva colección 2021 de RINAT, si ustedes quieren ver el unboxing que hicimos en directo aquí abajito les dejo el enlace para que ustedes vean pues como los fuimos conociendo, como los sacamos de la caja y como presentamos aquí en el canal toda la nueva colección de esta marca, pero ahora si nos vamos a ir con reviews más a fondo porque yo sé que ustedes los quieren ver a detalle y quieren conocer todo sobre estos nuevos guantes vamos a arrancar con el modelo que está generando más expectación, no es el típico RINAT que estamos acostumbrados a ver es un guante que va más allá en muchos aspectos y a continuación pues vamos a conocerlo bien bien a fondo ¡Gracias! comencemos esta review hablando un poco sobre la parte más importante en un guante de portero como yo siempre les digo, de nada nos sirve que el diseño sea espectacular, que los colores sean muy llamativos si a final de cuentas el compuesto de la palma no nos ofrece un buen desempeño en este caso estamos estrenando látex, presenta RINAT la nueva palma AXG lo que yo tengo entendido es que estas siglas significan AQUA EXTREME GRIP así que podemos hablar de una palma que nos va a ofrecer un excelente desempeño en condiciones de saturación de humedad para todos aquellos que pedían una palma AQUA en RINAT por fin la tenemos y es un compuesto de altas prestaciones es un látex alemán, obviamente la marca nos dice que está diseñado en Alemania especialmente para RINAT así que es una palma que hay que probar, hay que ver que desempeño nos ofrece pero de entrada les digo que si es un compuesto bastante, bastante bueno este nuevo látex también lo vas a poder encontrar en otros modelos de la nueva colección no solamente en el Xtreme Guard y viene a complementar el catálogo de palmas gama alta que ya tenía esta marca como es la Omega Xtreme, una palma adicionada con partículas de cuarzo que seguramente pues muchos de ustedes ya tuvieron oportunidad de probar y la tradicional, la clásica, la Omega Grip, una palma también pues muy utilizada a nivel profesional además de estas dos, recientemente también presentaron el nuevo compuesto Supernova Grip que pudimos ver en la edición especial de Rene Higuita esta nueva palma es una Contact, pueden ver ustedes que viene recubierta por un plástico protector esto hay que quitarlo con cuidado, como siempre les sugiero tómense su tiempo, duele muchísimo cuando por esa ansiedad, por esas ganas de ya estrenarlos pellizcamos un poquito el látex y ya los dañamos antes del primer uso así que tómense su tiempo los restos que queden en estas zonas no es necesario retirarlos eso con el uso se va a ir cayendo simplemente pues trata de retirar los pedazos grandes que si pueden afectar un poquito el grip de la palma pero esos restos que te queden ya con el uso se le van a ir cayendo poco a poco y como digo, tómate tu tiempo, hazlo con cuidado para que no los vayas a dañar antes de estrenarlos es un tipo de látex que si requiere una preparación previa hay que hacerle su pre lavado, hay que activarlo, como tú conozcas ese proceso en general la mayoría de los guantes requieren un trabajo previo antes del primer uso pero también hay mucha gente que simplemente humedece su palma y ya así los empieza a utilizar lo que yo sugiero con este tipo de compuestos, sobre todo con las palmas Contact es que si los mojes muy muy bien, satúralos por completo de humedad y trabaja un poco balón así con los guantes bien mojados si no quieres hacer eso, otro método que utiliza mucha gente es mojar los guantes y frotar las palmas una con otra hasta que van sintiendo que ya tiene cierto grip cuando tú les quites el plástico protector los vas a sentir con un grip a tope tú vas a tomar el balón y se va a quedar pegado ahí pero ese grip no te va a durar mucho tiempo por el tipo de compuesto que es estas palmas Contact, como digo, hay que mojarlas bien hay que trabajarlas bien previo al primer partido porque traen un aditivo que al principio sí tiene mucho grip pero luego se va perdiendo un poco entonces para que tú actives tu látex a tope y no tengas ningún problema con el grip mojalos bien, trabaja bien tu palma hazle la preparación previa que mejor te haya funcionado a ti que tú conozcas el método que te haya servido con otros guantes que tengas y con eso vas a tener este látex a su nivel máximo de grip de verdad que es un buen compuesto, es una palma muy muy interesante y yo los invito a que la prueben y pues ya nos comenten después sus opiniones y abajo, en elчик de loségalos no se va a poner la cuerna me estás preparado ��안 ahora ten en el que y en el ¡Suscríbete! Continuamos con el resto de novedades que nos presenta este Extreme Guard. Es un guante tremendamente cómodo. De verdad, qué buenas sensaciones transmite ya cuando lo tienes puesto. De entrada observamos una palma extendida un poco diferente a lo habitual que estamos acostumbrados a ver en modelos de esta marca. Tenemos una zona que muchos porteros usan para prevenir la abrasión en la palma. Es decir, el daño se lo lleva esto, sobre todo en las caídas, cuando tú tallas un poquito el guante. Esto le va a gustar sobre todo a los porteros que juegan en sintético. Que es donde más se gastan los guantes. Esto va a ayudar bastante a prevenir la degradación. Es una zona que incluso sube un poquito a la parte lateral, así que va a ofrecer cierto nivel de protección. Como digo, acá tenemos esta zona que en este modelo sí va a trabajar porque la correa no la cubre. No es la típica correa de Rinat. Simplemente aquí tenemos un cierre. Vemos aquí también una parte un poquito más elástica que ayuda mucho, sobre todo en este tipo de modelos. Ya que a veces los jalamos, se rompen. Ya saben ustedes todas las historias que han surgido en los últimos años con guantes de este tipo. Pero al tener esta parte un poquito más elástica, previene todo ese tipo de desgaste. Sobre todo en las costuras. Vemos también que el dorso es un dorso minimalista. Es un guante que se une a esta tendencia de los simples, de los ultraligeros. Tenemos látex en esta parte. Tenemos un corte también muy interesante. Vean ustedes el índice y el meñique. Cómo sube un poquito el látex en esta parte. Eso yo jamás lo había visto en unos guantes. Así que una novedad interesante. Vamos a ver cómo trabaja. Son dedos que habitualmente entran mucho en contacto con el balón. Sobre todo cuando lo estamos manipulando. Así que este cortecito puede ser que sí tenga ciertos beneficios para los porteros al momento de sujetar el balón. Sobre todo al momento de manipularlo, como les digo, puede ser una novedad interesante. El corte que nos encontramos en estos guantes es un híbrido. Bueno, observamos costuras en positivo, salvo esta parte donde sí tenemos costuras en negativo. Dedos centrales, corte flat, puntas en roll finger, índice y meñique tenemos roll finger y tenemos también flat en esta parte. Como digo, un corte híbrido, un corte muy interesante que sobre todo ofrece una movilidad impresionante. Es un guante muy, muy cómodo, muy ergonómico, muy, muy agradable en el uso. De verdad que están tremendos estos nuevos Extreme Ward, unos guantes impresionantes. Aquí les muestro para los curiosos, para esos que siempre les gusta, probar un poquito cómo viene el guante así nuevecito. Vamos primero a sujetar el molten, al que todos le tienen miedo. Es lo que les digo, cuando ustedes le quiten el plastiquito, o sea, es un grip impresionante lo que vamos a encontrar. Este, vean, sin problema también. Vamos a probar con otro que pues está causando bastante polémica este baloncito. Dicen que va a ser complicado manipularlo. No le da problemas a este nuevo compuesto de la marca Rina. Como les digo, cuando ustedes quiten el plastiquito, el grip viene a tope. Pero el consejo, la recomendación, trabajen bien su palma, háganle su prelavado, actívenla. Como ustedes conozcan ese proceso, eso les va a ayudar muchísimo para que este excelente grip se mantenga por más tiempo. Comenten aquí abajo qué les parece. La verdad a mí me encantó este modelo. Está tremendo. Tiene muchas novedades. Yo los invito a que lo prueben, a que lo utilicen. Porque me parece que ahora sí Rina tiene un pasito más allá. Este modelo le va a competir fuerte a los mejores que hay a la venta actualmente. Tremendos los nuevos Extreme Ward. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!